Es el último autobús de la ruta 201 que parte de la terminal de Santa Ana hacia San Salvador. Los nuevos horarios que los empresarios de la zona occidental han establecido comprenden dos franjas, de 4 a 8 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Nosotros trabajamos la semana pasada, todos los días, durante todo el día. Sacamos el costeo de los viajes y no cubrimos los costos. Tenemos una pérdida de un 40%. Los números están en rojo debido a la poca ofluencia de pasajeros. Los ingresos obtenidos por un viaje interdepartamental rondan los 59.67 dólares, los gastos 98.15. El déficit por viaje es de 38.48 dólares. A estas franjas de servicio se suman las rutas urbanas, quienes a diario registran pérdidas de hasta 12.000 dólares. La afluencia de nuestros usuarios bajó, si le ponemos en números, de 60.000 usuarios que normalmente manejábamos, nos bajó a 10.000, poco más o menos. Y la sanatización, son otros costos adicionales, pues verdad, que definitivamente han corrido por nuestros que cuentan. Los usuarios entienden la crisis por la que está pasando el sector, pero resienten que serán los más afectados y deberán sujetarse a los nuevos horarios para desarrollar sus actividades. Y tanto nosotros hemos salido afectados, pero también el área del transporte y más ellos, que yo sé que algunos han pasado los seis meses sin trabajar. Pues ahí ellos saben lo mejor, verdad. Si ellos creen que eso es lo conveniente, pues está bien. ¿Se acomodaría estos horarios? Claro, hay que acomodarse. Eso porque el transporte siempre es necesario a toda hora. ¿A usted le afectaría? Así es, sí. ¿A qué hora viaja usted? Yo por lo general, por lo menos yo vengo de Tiquisaya y los buses de Huachapán están bien tardados, pues me tengo que venir hasta este lugar a tomar esto. ¿Ahora tendría que viajar más temprano para poderlo? Bueno, así es. Los empresarios esperan que los diálogos con el gobierno rindan fruto y que en los próximos días logren un acuerdo para aplicar una tarifa técnica y que el subsidio se entregue directamente al pasajero. Las negociaciones, pues ahí están todavía pendientes, verdad. Como ustedes saben, pues la Asamblea también no ha aprobado nada para el sector. Ahorita estamos en el limbo, verdad, por ese lado. Esperamos, esperamos que en corto tiempo haya un acuerdo, la mesa de transporte se ponga de acuerdo con el gobierno. Que creen, que se creen. Lo más importante es que se creen las condiciones económicas para que las empresas se puedan desarrollar y al mismo tiempo que los usuarios estén bien. Además solicitan a las autoridades que ejecuten un plan para eliminar la competencia desleal con los microbuses pirata. Estos escenarios ponen en riesgo el empleo de más de 5.000 personas que laboran en este sector, al occidente del país. De no lograr un acuerdo que beneficie a los usuarios y transportistas, las franjas de servicio continuarán de manera indefinida. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.